¡Muy bien! Ahora conocerás cómo crear y gestionar ofertas de empleo en el portal de empleo del Ayuntamiento de Alcobendas. Una vez dentro de tu espacio de empresa podrás iniciar la gestión de tus ofertas. Deberás introducir todos los datos de la oferta. Revisa estos datos para que el personal de la bolsa de empleo pueda contactarte y apoyarte en la gestión de tus ofertas. En formación reglada puedes elegir el mínimo necesario para ocupaciones no cualificadas. Si no, debes partir de la formación exigida para el puesto, por ejemplo, técnico-gestión administrativa. Puedes elegir varias que respondan al perfil que buscas. Aquí podrás elegir carnes de conducir necesarias para la oferta. En la sección conocimientos y cursos podrás añadir otra formación, conocimientos y o cursos que te ofrezca candidaturas con ese valor añadido. En otros requerimientos tienes que añadir otras habilidades específicas e informáticas y otros requerimientos del puesto, que permitirán ajustar la preselección de candidaturas. Muchas gracias. Al grabar la oferta, el portal te redireccionará de nuevo a los datos generales de tu empresa. Desde aquí se puede editar y visualizar la oferta, haciendo clic en cualquiera de las dos opciones. La opción borrar no se podrá utilizar si ha sido publicada y o tiene candidatos inscritos. Al pinchar sobre el botón Ver ficha, podrás visualizar la oferta tal y como será publicada en el portal de empleo.